Estos hechos, como tú bien has relatado antes, empiezan con un acto deplorable que es cortar la cabeza a un profesor por explicar algo en clase, precisamente por no tener lo que es libertad de expresión. Luego hemos visto cómo Macron se puso firme contra este ataque cuando le cortaron la cabeza al profesor y que rápidamente los radicales islamistas empezaron a lanzar su mensaje. Su mensaje básicamente es atacar a Francia, a la cual la consideran como los líderes de los infieles. Y ellos claramente lo que intentan imponer, no solo en Francia, sino en Europa, es esa conquista silenciosa por medio de miedo y por medio de esas actuaciones violentas. Lo que tiene que hacer Europa, y en este caso Francia, es actuar con contundencia, no dejarse temorizar, porque esto va a seguir. Ellos saben que por estos actos crean una situación mediática y en la opinión pública crean un terror muy amplio. Y Francia lo que tiene que hacer es tomar todas las medidas para intentar acabar con este tipo de ataques y, sobre todo, acabar con esas mezquitas, con esos personajes que incitan al odio y que llevan a multitud de musulmanes a realizar actos que, lógicamente, están fuera de la ley y que no son de acuerdo con la convivencia occidental. Gracias. Gracias. Gracias.